Hola, os vamos a presentar este material online titulado Reflexionando juntos sobre los derechos de las familias que ha elaborado una comisión de plena inclusión formada por familiares y profesionales de toda España. Esta comisión cuando se reunió se dio cuenta de que durante mucho tiempo se ha hablado de los derechos de las personas con discapacidad y se había hablado mucho menos de los derechos de las familias y además nunca se había plasmado de manera explícita en un documento la relación de derechos. Muchas familias además comprobamos que no conocíamos cuáles eran nuestros derechos. La comisión se planteó que lo que no se dice, lo que no se escucha, no existe, con lo cual era necesario hacer un documento en el que se recogieran los derechos de las familias. El objetivo de esta comisión era detectar cuáles son los principales derechos que afectan a las familias de personas con discapacidad intelectual, ver si se ejercen y por qué y crear una serie de herramientas o documentos que permitieran darlos a conocer para poder ejercerlos. Con ese motivo en el año ya 2015 se elaboró un primer documento sobre los derechos de las familias en el que se recogieron 20 derechos que se dividían en dos grandes grupos, derechos de las familias que se ejercían en la propia familia y derechos de las familias que se ejercían en la sociedad. Los que aparecen en la pantalla son algunos ejemplos de estos derechos que costó mucho a la comisión identificarlos. La dificultad de esta identificación fue que muchas veces cuando se plantea el trabajo sobre los derechos, los derechos de las personas con discapacidad intelectual suelen eclipsar a los de los familiares y a los de la propia familia. Con lo cual hubo un trabajo intenso de diferenciar cuándo era un derecho de la persona con discapacidad y cuándo era un derecho de la familia. En definitiva, este documento es una primera carta de intenciones para recordarnos a las familias dónde está nuestro lugar y moralmente a qué tenemos derecho, porque estos derechos que aquí se esbozan no son derechos legales, sino más bien morales. Y por otra parte era recoger estos derechos en un lenguaje sencillo que se pudiera comprender y que se pudiera difundir de manera sencilla. Cuando acabamos este primer documento nos dimos cuenta que para practicar o reflexionar y profundizar sobre los derechos era necesario tener algún otro documento que nos sirviera para profundizar y por eso la comisión se puso manos a la obra a hacer un segundo documento que es este que os presentamos hoy, reflexionando juntos sobre los derechos de las familias. En este documento aparece una reflexión profunda en el que se tiene una visión de las familias muy concreta. En este documento cuando se habla de derechos se piensa en todos los miembros de la familia, en padre, madre, hermanos, abuelos, primos, tíos, amigos, en todas aquellas personas que consideremos parte de la familia. Queremos además también poner una mirada en las familias diversas. Hay familias numerosas, familias monoparentales, familias formadas por personas con discapacidad y este documento tiene que englobar a todas ellas. Y la otra, la tercera pata o la tercera cuestión importante a la hora de enfocar este documento de familias era que veíamos que las familias tienen distintas realidades. Hay familias que viven en grandes ciudades, en pueblos pequeños, familias formadas por personas mayores o familias muy jóvenes. Y generalmente cuando reflexionamos o nos paramos a pensar, muchas veces creemos que el resto de las familias es como la nuestra. Y es importante tener esta visión de que las familias son diversas, de que las familias son amplias y que las familias tienen distintas realidades. En este documento que os vamos a presentar se proponen distintas dinámicas y propuestas de trabajo y que tienen que ser lideradas por un dinamizador o dinamizadora, que podría ser un familiar o profesional. Da igual, porque el material está ahí y se puede trabajar en cualquier circunstancia. Nosotros recomendamos como comisión, sería muy bueno que hubiera una pareja de personas que se dinamizara. Y a ser posible, estaría muy bien que fueran o dos familiares o un familiar y un profesional para tener miradas diversas sobre la misma cuestión y complementarias. Creemos también que es muy importante que al menos una de las personas que dinamiza el trabajo de los derechos en una organización tenga conocimiento y peso de la propia organización. Este material está hecho para que haya grupos de familiares que se reúnan periódicamente y reflexionen sobre distintos derechos. Y cuando en una organización se reflexiona sobre los derechos, es muy probable que surjan cambios y propuestas de mejora. Y es importante que la Junta Directiva o los órganos directivos conozcan este trabajo para poder acompasar esos cambios y esas propuestas al día a día de la organización. Además, es importante que la persona que dinamice motive al diálogo, a la reflexión y al debate y que favorezca la participación de todas las personas implicadas en el grupo de trabajo. Y por último, la persona que dinamice o las personas que dinamicen no deben olvidar las tres patas o las tres grandes cuestiones que tienen que tener presentes en toda reflexión sobre familias, la variedad de familias y familiares y poner muchos ejemplos y preguntas para que esta variedad se pueda ver. Este documento recoge los 20 derechos que aparecían en el documento anterior y de cada uno de ellos va a hacer una propuesta de trabajo. El documento recoge estos 20 derechos que ya comentábamos, que se pueden trabajar de distintas maneras y esto es importante teniendo en cuenta cuál es el objetivo de la entidad o grupo, porque sí es importante que estos derechos sean de trabajarse siempre en grupo. Se puede trabajar un derecho de forma aislada, porque haya una cuestión que nos interese en la organización de un tema concreto y digamos, vamos a hacer una sesión de trabajo sobre este derecho. Por el contrario, también se pueden trabajar todos los derechos, trabajándolos de uno en uno, un derecho en cada sesión. Esto implicaría 20 sesiones de trabajo, porque las sesiones suelen tener una duración grande y que a lo mejor no da tiempo a trabajar dos derechos. Y serían 20 sesiones, que sería a lo mejor el trabajo de un curso escolar o de un año. Y también se podría trabajar todos o grupos agrupados por temas. Hay algunos derechos que tienen que ver con la toma de decisiones, hay otros que tienen que ver con la organización familiar, otros que tienen que ver con la relación con los profesionales. Pues se podrían trabajar según el tema que interese en la asociación, en la organización, un grupo de derechos con una temática común. Lo que sí es importante es que se trabaje como se trabaje, se tenga en cuenta que en este documento no hay respuestas, lo que hay son preguntas. Aquí se enuncia el derecho y se ve la manera, o se reflexiona sobre la manera, sobre cómo podemos trabajarlo y hacerlo realidad. Es un documento para la reflexión y el contenido o la riqueza de las sesiones dependerá en gran parte del grupo, de lo que se implique, de lo que reflexione y de lo que pueda, al término que pueda llegar. En cada derecho, se propone una breve introducción para contextualizarlo, para explicar un poco de qué va y se relaciona con otros derechos de su misma temática, como comentábamos antes. Luego aparece una serie de eneámicas para desarrollar la sesión que recogen siempre una misma estructura, el objetivo, la duración aproximada, el material que se va a necesitar, papeles, bolígrafos o los documentos que hay que leer o los vídeos que hay que ver. A lo mejor algunas cuestiones previas a la sesión, si es necesario que los participantes traigan alguna tarea hecha o algún documento o algo en concreto a la sesión. Los pasos o las acciones concretas a desarrollar y preguntas para generalizar y concretar las reflexiones. Y por último, hay un apartado de preguntas claves para que la persona que dinamiza pueda facilitar el diálogo y la reflexión. Son preguntas que centran el tema y que abordan cuestiones que no se deberían de olvidar en ningún caso para poder profundizar en el tema y poder abarcarlo de una manera global. Si os parece, vamos a entrar en el documento para que lo veáis. El documento, como os comentábamos, es online y en la primera parte aparece un índice que pinchándolo nos llevaría al derecho en cuestión. En este caso sería el derecho a apoyar a nuestro familiar en el diseño de su plan de vida. Como comentábamos antes, en este documento hay una breve introducción. Aquí se habla de que el proyecto de vida de cada persona es muy importante y los proyectos del resto de la familia están relacionados y son interdependientes. Y habla de que este derecho está conectado con el 5, con el 7 y con el 6. Sería la parte de introducción que comentábamos antes. Después hay una parte que explica un poco el desarrollo de la sesión. Cuenta el objetivo, que en este caso es tomar conciencia de que la familia debe participar en el diseño del plan de vida de la persona y reflexionar sobre los límites de esa participación. La duración que se propone o que se estima que va a tener es de una hora y cuarto, pero puede depender mucho del grupo y de cómo se profundicen cada una de las dinámicas. Para los materiales habla de que hay que tener un ordenador, un proyector y en concreto hay un documento que habla sobre el proyecto de vida. Para acceder a ese documento pincharíamos en el link y se nos abriría el documento en cuestión. También aquí hay, en este caso, por ejemplo, otros materiales que se necesitan como la pizarra, rotuladores, el post-it y también otro vídeo que se podría ver en el desarrollo de la sesión que está en internet y que se puede hacer directamente a través del link. En esta dinámica en concreto también se habla de cosas necesarias previas a la sesión. Por ejemplo, dice que la persona que dinamiza debe tener claro qué es un plan de vida y cuáles son los elementos claves para desarrollarlo. Es importante en este caso este tema porque hay los planes de vida en algunas organizaciones que se llaman plan de futuro, plan de la persona, la planificación centrada en la persona. Sería interesante que la persona que lo dinamice, sea familiar o profesional, esté relacionada con este tipo de nomenclatura. Y luego también, por ejemplo, que debe visionar el vídeo que se propone para ver si se va a proyectar entero o solo una parte. En este objetivo también se habla de los pasos, de que la persona que dinamiza comienza con una pequeña introducción, que luego hace una pregunta al grupo sobre qué es el plan de vida. Va contando aquí que se propone una lluvia de ideas, posteriormente se hace una apuesta en común, se hacen grupos pequeños... Se va relatando un poco la dinámica del que se va a trabajar el derecho. Y por último, esta primera parte acaba con una pregunta. Siempre la parte de la dinámica acaba con una pregunta que lo que trata de hacer es llevar a la acción a todos los miembros del grupo para poder trabajar ese derecho y hacerlo realidad. En este caso es qué podemos hacer para cambiar esta situación y apoyar más y mejor el plan de vida de nuestro familiar y en qué puede ayudarnos nuestra entidad. La idea es que se vayan anotando las ideas que van surgiendo en la pizarra y que cada participante señale qué puede hacer él en concreto o ella en concreto para cambiar esta situación e intentar que cada uno de ellos se lleve un compromiso de ponerlo en práctica. Y por último, hay una serie de preguntas para la reflexión. Son las preguntas que antes comentábamos que sirven para centrar el tema y que son preguntas que deben salir en el debate, en la puesta en común, en la reflexión. Que si el grupo no saca estos temas, es interesante que la persona que dinamice los aporte y que pregunte, por ejemplo, si todo el mundo sabe lo que es un plan de vida, que cuáles son las claves de un plan de vida, que si tú tienes un plan de vida, que si no lo tienes, sabes lo que tienes que hacer para conseguirlo. Si conoces los sueños y proyectos de tu familiar, cómo los conociste. Bueno, trata de indagar un poco en el plan de vida, el plan de vida de tu familiar y del resto de la familia. Es decir, cada derecho concluiría con una serie de preguntas que las puede tener la persona que dinamiza para dinamizar las distintas sesiones y para aportar los temas importantes del derecho si el grupo no los saca. Y esto sería todo. Como veis, es un proyecto en el que tratamos de presentar una serie de derechos con dinámicas para que se puedan trabajar en grupos de familiares en cualquier organización. Pues ya seamos mucha suerte y un buen trabajo con el material. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.